En estos momentos se realiza la marcha de las organizaciones sociales PAN y Trabajo, el lema Columnas de personas extensas por las principales arterias de la capital jujeña En estos momentos están alrededor de la plaza Belgrano Pueblo Unido, Corrientes, provenientes de la capital, La Quiaca, Maguaca, Huacalera Raíz de Pintado, de toda la provincia Tránsito colapsado en estos momentos Por el centro de San Salvador de Jujuy Se pierde a la vista la cantidad de personas Por el centro de San Salvador de Jujuy El gobierno se rumbo casi a la legislatura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!